Hoy Jembir te presenta la línea anticaída profesional indicada tanto para cabello natural como teñido. Existen dos tipos de caída del cabello, temporal y permanente. El primer tipo se atribuye generalmente al estrés o a los cambios hormonales, además de factores ambientales, emocionales, por medicamentos y servicios químicos. Este tipo de caída es reversible en la mayoría de los casos y les ocurre principalmente a nosotras las mujeres. El segundo tipo de caída es el permanente, el cual se da de forma prematura y excesiva. Puede darse por herencia, factores hormonales o también por el envejecimiento del folículo. En su mayoría, este tipo de caída les ocurre a hombres entre los 30 y 50 años. Para evitar la caída del cabello, Jembir ha desarrollado una línea de productos que contiene una fórmula única que actúa en sinergia para estimular la actividad de la raíz y a su vez el crecimiento. Prevención caída de Jembir es el tratamiento profesional pensado en hombres y mujeres que sufren de este problema. La línea de prevención caída estimula el crecimiento del cabello gracias a su combinación de ingredientes, reduce la caída, la secreción sebácea y mejora su volumen. A su vez, reactiva la circulación sanguínea y con esto mejora su nutrición, ya que remueve el exceso de sebo del cabello y cuero cabelludo. Ahora, ya no tienes por qué decidir entre cuidar el color o combatir la caída del cabello, ya que con los tratamientos de prevención caída de Jembir puedes fortalecer, nutrir e hidratar tu coloración al mismo tiempo. El tratamiento consiste en cuatro pasos. El champú prevención caída que remueve las impurezas y el exceso de sebo para lograr densidad y un ambiente saludable en tu cuero cabelludo. Mascarilla prevención da suavidad e hidratación y a su vez elimina los residuos de sebo del cabello al mismo tiempo. Tónico prevención, tratamiento intensivo de doble acción que aporta ingredientes activos eficientes para fortalecer y agilizar el crecimiento. Es de rápida absorción aportándole energía al cuero cabelludo y dándole densidad al cabello. Tratamiento termoprotector te ayuda a proteger tu cabello de las herramientas de calor, además fortalece y nutre tu cabello. El uso de estos productos dejan beneficios al cabello, brillo, manejabilidad, agiliza el crecimiento, limpia el exceso de sebo, estimula la microcirculación del cuero cabelludo, nutre el cabello y tiene mayor densidad global, ya que actúa sobre la fibra capilar. Así que tanto hombres como mujeres, este tratamiento de Yenvir resuelve tu problema de caída. ¡Suscríbete al canal!